¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? ¡Muy buenas! Aquí vuestro hombre Pac Fernández y volvemos a Empyreon Galactic Survival porque salió ayer mismo en Steam, ¿vale? Ya lo tenéis disponible en Steam, ya sabéis que yo conseguí la beta cerrada, bueno, la alfa cerrada y ahora pues cualquiera de vosotros podéis conseguirlo en Steam. No sé el precio que tiene, ¿vale? Cuando estoy grabando este vídeo, o sea que grabé este vídeo ayer. Vosotros lo estáis viendo ahora, pero yo lo grabé ayer, así que no sé a qué precio salió porque aún no había salido, ¿de acuerdo? Bueno, si en el transcurso de la grabación de este vídeo, que voy a tardar un poco en hacerlo, que el juego sale a la venta y veo el precio, lo diré al final del vídeo, ¿de acuerdo? Pero de momento no sé cuánto cuesta. Así que, nada, vamos a empezar una partida nueva porque sacaron una actualización hace relativamente poco y bueno, perdí mi partida, se pierde, bueno, se perdió. En este caso ahora como ya va a salir en Steam, ya no se trata de la alfa cerrada, probablemente ahora ya no tendremos estos wipes de nuestras partidas, porque este es un juego muy denso, con mucho contenido y no sería divertido que muriera, o sea, que perdiéramos todo lo que hacemos cada 2x3. Así que vamos a empezar a darle nuestro jugador, por supuesto, se va a llamar Pancarcho. La música que suena de fondo, me encanta, o sea, es como demasiado épica, pero me encanta, es fantástica. Bueno, vamos a darle a New Game, se va a llamar la partida, ¿qué te digo yo? Pancarcho también, claro, joder, ¿cómo se va a llamar? Pancarcho, Survival, por supuesto, Starting Location, Omicron, que es el único sitio donde podemos elegir ahora mismo y vamos a empezar a darle. Bueno, pues ya estamos aquí, así que vamos a hacer hoy un vídeo real de primeros pasos, de una guía básica para sobrevivir en el fantástico mundo de Empirium, ¿vale? Vamos a empezar, a ver, bueno, primero vamos a coger todo el contenido de las cajas que tiene nuestra nave, ¿vale? Empezamos con esto, tenemos varias cositas que nos van a venir bien, aquí tenemos varias plantitas y demás para plantar, aquí tenemos un par de cajas más con cosas más interesantes, ¿no? Un par de combustible, una luz portátil que vamos a poder usar cuando sea de noche, que eso es un poco nudo. Creo que hay un monstruo empujando mi puta nave, ¡vete de aquí! ¡Hostia, mira este cómo se que no mueve las piernas! ¡Mueve las patas, coño! Ahí, gracias, hombre. Queda un poco mal eso, me dejas mal, cojones. Bueno, venga, munición, tabletas, que si raciones, que si una carga del taladro... Eh, mira, esto no salía antes, esto es nuevo. Pues mira, cojonudo. Vale, guay, un medikit. Y venga, vamos a poner nuestras herramientas por aquí. Esto de aquí, filler en flatten tool, esto será para allanar el terreno, ¿no? Si estamos en un lugar que queremos construir y, bueno, tenemos demasiadas irregularidades en el terreno, pues con esto podremos dejar esto divino, súper liso para construir donde nos dé la gana. Bueno, según me dijo CAF Spain, que es una suscriptora y patrona también, por supuesto, me dijo que donde construí la base el otro día, que fue aquí, la quinta, el quinto día o una cosa así, quinto o sexto día, salen unos golems, unos golems de piedra. Y claro, evidentemente no nos conviene tener una base junto donde van a salir unos golems de piedra, que seguramente nos van a partir la cara. Eso no es conveniente en ningún caso. Eso, vaya, yo creo que es fácil de entender, así que vamos a evitarlo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es colocar el generador de oxígeno en el agua. Esto nos va a proporcionar botellas de oxígeno, perdón, como es normal. Vamos a poner aquí un par de combustible y con esto, bueno, cuando la cuenta llegue atrás, en unos 48 segundos o minutos, no minutos, eh, 48 minutos vamos a tener unas cuantas botellitas de oxígeno, ¿vale? Volvemos a la nave de escape y vamos a seguir con los siguientes pasos. Tenemos un jetpack que si usamos la J, podemos usar, como podéis ver, mira cómo vuela el tío, lo que pasa es que dura muy poquito. Esto nos va a servir para salir de algún aprieto, pero poca cosa. Muy bien, siguiente paso. Vámonos al tanque de combustible de la nave y vamos a poner combustible en estos slots. Y acto seguido entramos en la cabina y pulsamos la Y para activar la nave. Ahora nuestra nave está funcionando, está rota, o sea, no se puede ir porque está rota. Pero sí que podemos utilizar todos los trastos que hay en esta nave, que eso nos va a venir cojonudo. Así que tenemos aquí el constructor. Este trasto nos va a servir para craftear todo lo que hay en el juego. Este es un constructor básico, pequeño. No tiene demasiadas recetas para hacer. Luego vamos a construir uno mejor, que eso lo vais a ver en este vídeo también. Y con este nuevo constructor nos van a salir muchos más ítems para construir. Eso va a estar cojonudo, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con una base. Vamos a hacer una base. Nuestro primer paso va a ser ese. Lo que pasa es que primero vamos a poner ya a hacer combustible directamente. Vamos a hacer un poquito, ¿vale? De mientras que vamos mirando el tema de la base y tal. Bueno, esto lo han cambiado. Antes pulsábamos escape y nos salía aquí un pequeño menú. Ahora ya no. Ahora tenemos aquí, directamente nos metemos en el constructor. Y aquí tenemos para hacer una base, ¿vale? Base starter. Aquí tenemos para hacer también un vehículo terrestre. Y ya está, porque con este constructor es todo lo que hay. Pero bueno, base starter. Necesitamos ocho bloques. Ocho hull blocks, que son muy facilitos de hacer. ¿Y qué más? Y un core. Vale, pues venga, vamos a empezar a hacer las metal plates, ¿vale? Si pulsamos en el tool block, ¿veis? Veis ahí a la derecha que pone input items metal plate 2. Necesitamos dos metal plates para hacer un bloque. Así que vamos a hacer unos cuantos de estos. Cada uno que hagamos nos va a dar 10. Ahí donde pone output count, significa que nos van a salir 10 cada uno que le demos a craftear. Así que vamos a hacer unas cuantas. Vamos a darle 10, por ejemplo. Y vamos a mirar qué coño necesita el núcleo, porque no lo sé. A ver, metal components 5. Electronics 4. Pues venga, electronics 4. Metal components vamos a hacer 3, que con esto vamos a tener de sobra. ¿Ok? ¿Y qué más? 5 computer, 3 cables. Bueno, los cables son facilitos. 1, 2, 3. Y computer... Bueno, esto también nos da 2 cada uno, pero bueno. Nos van a faltar muchos cables, muchos metal components. Así que no os de miedo de darle mil veces a click y de craftear un montón de cosas de estas, porque nos van a servir para un montón de cosas. Que lo tengáis claro. Bueno, computer necesita cosas como control device. Vale, vamos a hacer unos cuantos. Y esto nos va a pedir unos cuantos, sin duda. Vamos a hacer más cables, más electronics. Bueno, unas cuantas cositas y ahora preparamos ya esto. El ponerse a craftear estos ítems suele ser algo bastante complicado, ¿no? Los que tenemos a la derecha del todo son máquinas que requieren otros ítems, que a su vez van a requerir otros componentes más pequeños. Así que nos va a costar un poco de trabajo al principio hacernos con esto, porque... Bueno, luego ya cuando nos aprendamos más o menos cómo va, pues ya irá saliendo la cosa un poco más fluida. Pero al principio solamente tenemos que ir mirando y, por ejemplo, si nos pide un capacitor device, pues tenemos que mirar lo que nos pide el capacitor device, que a su vez nos pide otras cosas. Y así todo el rato, pues, crafteando un montón de cosas. Es un poco lío, pero no pasa nada porque las cosas que crafteamos van al inventario del mismo constructor. O sea que las cosas que necesitamos las tenemos aquí todo el rato. No olvidéis poner las cosas en el inventario del constructor. Todos los lingotes, todos los materiales que luego vayamos a utilizar para el tema este, ¿vale? Vale, nos faltan cuatro electronics para poder hacer el core. Así que, no lío. Preparamos ya el core también, porque ya lo vamos a tener todo lo necesario. Y con esto ya podemos hacer, por fin, ahora sí, de verdad, la puñetera... El puñetero Base Starter, ¿vale? Y con esto podemos colocar nuestra base, digamos, básica. Antes tenía un sistema que era un poco más cutre en el vídeo que hice anterior. Recordemos que estamos en un Early Access, ¿de acuerdo? Estamos en versión Alpha. Antes nos poníamos mirando a cualquier parte, pulsábamos Escape y aquí nos salía un icono de base. Para hacer las bases le dábamos y colocaba solo automáticamente las cosas aquí. Teníamos que tener las piezas en el inventario y nada más. Ahora tenemos que construirlo nosotros y podemos colocar la base como nos dé la gana y donde nos dé la gana. En este caso la voy a colocar, además, muy cerca de la nave, porque durante un tiempo voy a estar utilizando este constructor y el que yo construya a la vez. Vamos a hacer ambos a la vez, vamos a estar usándolos. Así que, porque evidentemente eso nos va a ayudar un montón. Bueno, esto ya le queda poquito y vamos a empezar con la base. Ya lo tenemos. Venga, vamos a ver dónde lo hacemos. Ponemos el agua hacia allí, vamos a hacer la base, pues por ejemplo, por aquí. Aquí tenemos un buen espacio. Yo creo que aquí vendrá bien. ¿Veis? Ahora sí podemos colocarlo donde nos dé la gana. Vamos a ponerla aquí. Necesitas allanar el terreno primero, ¿vale? Pues vamos a allanar el terreno primero, no sé muy bien cómo se hace. Ups. Vale, botón derecho parece que allana, creo. No sé muy bien lo que estoy haciendo, sinceramente. Vale, parece que ya ha funcionado. Ok, ya tenemos nuestra base. Bueno, nuestro proyecto de base colocado. Esto se coloca automáticamente. Y ahora vamos a mirar aquí arriba y os explicamos un poco. Usamos el jetpack para subir, pulsando la J. Aquí lo tenemos. Y con esto usamos la luz para ver. Esto de aquí es el núcleo. Si estamos jugando PvP tenemos que evitar que las personas, si estamos en un servidor con otras personas, que nadie llegue aquí, el núcleo de la base. Porque esto es lo que hace... Perdón, esto es lo que hace que la base sea nuestra. O sea que si viene alguien y se carga esto, se queda con nuestra base. Así que mucho cuidado con esto. Que hay que protegerlo al máximo, lo máximo posible. Pues ya tenemos lo primero. Esto, bueno, esto es muy importante también. ¿Vale? Vamos a subirnos aquí. Que es una de las primeras cosas que hay que hacer. No sé muy bien si lo hago bien, ¿vale? Porque ya, bueno, tengo que recordar que soy también novato como todo el mundo. Solo que he jugado un poquito más porque me dieron el juego hace, pues, como una semana. Así que he jugado algo, pero sigo siendo bastante inepto. Pero bueno, vamos a ver si nos sale la cosa bien. Vamos a subirnos aquí. Y vamos a colocar las semillas, ¿no? Los brotes que tenemos. Tenemos unos cuantos brotes. Luego haremos más macetitas de estas para plantar más. Y también tenemos una luz, ¿vale? Una luz para que las plantas crezcan, ¿no? Yo supongo que esto es para cuando pongamos las plantas en interior. Supongo, ¿eh? Pero no lo sé. Y tampoco sé cómo se colocan. No sé si colocar aquí unos bloques, un arco, y colocar las luces justo arriba, que es lo lógico, yo creo. Pero de momento no lo vamos a colocar ni nada, ¿de acuerdo? Vamos a pasar la noche para craftear un montón de cosas que necesitamos para el funcionamiento de nuestra base. Evidentemente, bloques también. Es bastante importante colocar bloques. Vamos a coger el foco este, que así no sirve para nada. Ya lo tenemos. Y vamos a hacer unos cuantos bloques, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es un generador pequeño, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. Vamos a buscarlo por aquí, para ver dónde anda. Este de aquí. Como podéis ver, a la derecha pone Placeable, ¿no? Algo así como colocable. CV, BA. CV significa para una nave. O sea, para ponerlo en una nave. Y BA para una base. O sea, que este es el generador que necesitamos. Pero como veis, nos pide un montón de componentes que no tenemos ninguno. Así que vamos a empezar con eso. Vale, ya ha pasado la primera noche, acaba de amanecer, y seguimos crafteando como campeones. Si en este juego tuviéramos algún tipo de modo de saber qué necesitamos exactamente para hacer un producto final. Por ejemplo, si queremos hacer el generador este, que le diéramos y nos dijera, o que craftear automáticamente todo si tenemos los ingredientes requeridos, o que nos dijera cuánto necesitamos realmente de cada cosa. Porque a lo mejor haces 12 piezas electrónicas, por ejemplo, y luego para otro de los subcomponentes usa piezas electrónicas, luego te faltan para el siguiente, y bueno, te tiras un montón de tiempo, es una locura que... Una puta locura que flipas. Bueno, tenemos el primer problema. Nos hemos quedado sin Metal Components. O sea, no tenemos Iron, ¿vale? Y no podemos hacer Metal Components porque nos falta ese ítem. Así que toca minar. Tenemos que irnos a minar. Vale, mirad el oxígeno. El oxígeno ya está chungo, ¿verdad? Vamos a enseñar a respirar. ¿Cómo se respira en este juego? Bueno, luego se puede hacer de otra manera, pero ahora mismo solamente tenemos esta. Tenemos que poner bombonas de oxígeno, botellas de oxígeno en esta máquina, y nos colocamos delante de una estación de oxígeno. Que ya os digo que viene ya en la nave esta, que nos dan nada más empezar el juego. Esto nos lo dan por la cara. Así que no hay ningún problema. Bueno, allí tenemos Prometido... Iron, allí tenemos Iron. Como veis, si nos vamos moviendo por el mapa, nos va a ir descubriendo depósitos de diferentes tipos de materiales, ¿vale? Y podemos ir a donde nos dé la gana. Así que vamos allí. De comida, bueno, de comida. Ahora comemos que tenemos cuatro raciones que nos dan al principio. Luego hay que preocuparse de la comida bien. Así que vamos a por el Iron, que necesitamos un montón. Vale, cogemos nuestro taladro y empezamos a darle. Como veis, caen algunas rocas que sí que podemos coger. Con la tecla T, por cierto. Vamos a la T y lo recortemos. Y lo mejor es que le vayamos dando la T repetidas veces mientras miramos. Y así vamos a ir cogiendo la mayoría de roquitas que caen. Pues ya hemos salido, macho. Vaya socavón que hemos hecho, ¿eh? Eso sí, hemos tenido que coger una cantidad tremenda de material, ¿eh? De Iron. Que es lo primero que nos va a hacer falta porque no hemos quedado sin él. Ahora después, evidentemente, vamos a necesitar muchos más minerales. El juego está lleno de minerales. Hay un montón de recursos que tenemos que conseguir. Y ya os digo que a nivel contenido es... Bueno, yo creo que impresionante, ¿eh? Tiene un montón de contenido tremendo. No os he comentado nada porque, bueno, ya sabéis que hay un vídeo anterior. Pero bueno, resumo un poco por encima. Estamos en un planeta, ¿vale? Estamos en un planeta que es este de aquí que podemos explorar libremente. Pero luego también podemos explorar otros planetas de la galaxia. Digamos, estamos en un sistema solar y podemos ir explorando otros planetas. Pero para eso, primero, tenemos que hacernos una nave para poder viajar entre planetas. Incluso minar asteroides. Podemos, bueno, esto es una locura. Se puede hacer un montón de cosas y, bueno, estoy deseando llegar a eso. Pero claro, para eso nos queda todavía un poquito. Vamos al constructor que tenemos trabajo, desde luego. Y vamos a darle caña al crafteo. Para empezar, evidentemente vamos a soltar, bueno, la enorme cantidad de metal que hemos cogido. Y lo vamos a convertir todos los lingotes posibles. Si pulsamos Shift, se hacen las cosas de 10 en 10. Lo cual no está nada mal, ¿vale? Si queremos cancelar un crafteo, tenemos que apagar el constructor dándole aquí. Lo ponemos en Off y pulsamos por cada clic izquierdo. Vamos a ir quitando cosas. Y lo mismo, si le damos a Shift va a quitar 10 de la cola directamente, ¿vale? Y le damos otra vez a All y ya seguiría su camino. Vamos a hacer que se haga primero lo que queríamos hacernos, los Metal Components, ¿vale? Una vez hecho esto, hacemos el generador, que ya lo tenemos todo. ¿Vale? Una vez se termine esto, evidentemente ya vamos a tener lo que necesitamos para el generador. Y una vez que tengamos el generador, el siguiente paso va a ser un tanque de combustible pequeño. Que sería este de aquí. No sé si nos va a dar para todo porque esto, ya sabéis, que esto también usa electronics, bla, bla, bla. Seguramente no va a haber material suficiente. Bueno, el generador ya está a punto. Perfecto. Perfecto. Y para el tanque de combustible también teníamos las cosas, ¿vale? Así que tenemos los dos instrumentos básicos que vamos a necesitar para echar a andar, digamos, la base. Pero el siguiente paso va a ser un constructor grande. Muy importante, un constructor grande. Para empezar a craftear cosas ya más avanzadas porque eso es muy importante. Pues esto viene en camino. Y ya lo tenemos, ¿vale? Ahora de mientras vamos a dejar haciendo, por supuesto, los lingotes. Unos cuantos ahí a tope. Para que esto no pare de funcionar en ningún momento. Vamos a coger el tanque de combustible. Y vamos a coger, por supuesto, el generador pequeño. ¿Vale? Lo colocamos aquí. Acceso rápido. Porque no hay otra forma de colocarlo. Más que nada. Venga, vámonos a nuestra base. Y ahora vamos a colocarlo. ¿Qué te digo yo? Vamos a poner el generador aquí. Bueno, chicos, probablemente esto que me ha pasado a mí os pasará a menudo. Acabo de hacer un tanque de combustible, pero no es el de las bases. He hecho un tanque de combustible para naves. ¿Vale? ¿Cómo se distingue eso? Si pulsamos en el tanque de combustible, a la derecha, veis que pone Playsable, ¿no? Algo así como colocable en GVSV. O sea, esto sirve para naves espaciales y para naves de tierra. No para una base. Para que sea una base tiene que poner BA. Hay algunos ítems que son iguales a la hora de craftearlos. El icono incluso, el nombre y tal. Pero tienes que fijarte bien en eso. Porque si no te pasará como a mí, que hemos colocado esto mal. Y la verdad es que nos ha jodido un poco porque hemos malgastado material tontamente. Hay una manera de recuperar un poco el material. Lo que pasa es que esto tendríamos que hacernos. Esto de aquí. Vamos a cancelar la cola de crafting. ¿Vale? Que esto es muy importante también que lo sepáis. Y además es una herramienta que necesitamos. Tenemos que hacer Remove and Repair Tool. ¿Vale? Le damos y la crafteamos. Esto también tiene munición. Necesita unos... Bueno, necesitamos Fuel Pack y Metal Pieces. Bueno, vamos a hacernos unos cuantos Fuel Pack extras y los Metal Pieces también. Porque hace falta. Vamos a hacer 5, por ejemplo. Y Metal Pieces que no habíamos hecho nunca. Hacemos otros 5, por ejemplo. Que nos da 10 cada uno de estos que hagamos. Y el combustible, madre mía, nos da 20. Ah, no, 2. 2 cada uno. Pues no está mal. ¿Vale? Con esto hacemos la munición. O la carga, como lo queráis llamar. Mejor. Carga, sí. Yo creo que es más correcto. Y vamos a hacer unos cuantos, ¿no? Venga. Vamos ahí, bueno. Que se haga lo que se pueda. ¿Vale? Yo ahora le voy a dar a que se sigan haciendo lingotes, por supuesto. Porque esto... Esto que no decaiga. Y ahora con esto... ¿Por qué me estoy haciendo este trasto? Bueno, pues con este trasto vamos a poder recuperar parte del material cuando la hemos cagado. Esto también nos sirve para quitar bloques si nos equivocamos. Si nos hemos equivocado, usamos este trasto. ¿Vale? Ahora mismo no tenemos munición, pero cuando tengamos, pues podemos coger y quitar bloques o romper objetos. Podemos romper estas cajas, estos trastos para usar parte de los materiales en nuestras cosas. Y es lo que vamos a hacer, pues para que no perdamos absolutamente todo lo que hemos hecho, vamos a colocar el generador este que hemos hecho. El tanque de combustible, perdón. Lo vamos a colocar aquí mismo y ahora lo vamos a romper con la munición que nos va a salir aquí. Bueno, con las cargas. No munición. Munición mal. Cargas. Venga. Pues muy bien, ya tenemos carga. ¿Vale? Cancelado, evidentemente, el montón que estaba haciendo porque era demasiado. Y ahora simplemente le damos así hasta que se rompa. ¿Vale? Y ahora si miramos en nuestro inventario, veremos que tenemos cables, metal components. Estos son cosas que yo no tenía encima. Son cosas que me han dado al romper ese trasto. De todas formas, la hemos cagado bien. Ahora tenemos que hacer otra vez el tanque de combustible, pero esta vez vamos a hacer el correcto. Por lo menos lo vamos a intentar. A ver dónde está. Es mal fue el tanque. ¿Vale? Pues sería este de aquí. Yo no sé cómo lo he mirado, macho, porque he hecho este de aquí. No, el generador. ¿Qué cojones? Vale, vale. Es que he hecho el fuel tanque normal. Se me ha ido la olla. Es que cuesta igual. Vaya, cuesta de hecho un poco menos incluso. Vale, pues cuatro electronics, bla, bla, bla. Venga, vamos a empezar con todo esto. De mientras que se hacen estas cosas podríamos colocar algunos bloques, ¿no? O sea que nos crasteamos unos cuantos para empezar a planear y a expandir un poco la base. No sé si vamos a tener que allanar más terreno y eso. Espero que no. Vamos a ver. Vamos a empezar a ir simplemente alrededor de la base colocando. ¡Coño! Joder, qué susto me he dado. Cuidado, cuidado. Tengo el jetpack y por eso me muevo más lento. Venga, muévete rápido, cabrón. Venga, recargamos. Hostia, qué susto. Joder, me he dado. De verdad he escuchado el ruido raro ese y cuando he visto la mierda he visto eso. Venga, a tu puta casa, cabrón. Joder. Me ha asustado, eh, de verdad. Aquí nos da un poco de carne. Necesitaríamos un procesador de comida para procesar la carne cruda porque si no nos podemos envenenar. Venga, vamos a seguir colocando bloques. Espero que no me ataque nadie más. Que nos dejen en paz un poquito, ¿verdad? Venga, pues vamos a ir por aquí. Y nada. Como veis es muy parecido a Minecraft pero los bloques son enormes. Son bloques enormes. He estado mirando y no, no hay bloques más pequeños. Para hacer una base tienes que usar estos pedazos de bloques que son espectaculares. Así que ahí vamos colocando bloquecitos por aquí y bloquecitos por allí. De vez en cuando vamos a echar un ojo ahí al constructor a ver qué pasa. Y también vamos a colocar, a ver si podemos poner bien la luz portátil para ponerla de modo que ilumine bien esto. Es que no sé a dónde está mirando. Creo que ahora está bien, ¿no? A ver. Sí, ahora está bien. Bueno, se ve un trozo de base nada más porque es una mierda de luz. Pero bueno, si ponemos varias luces pues evidentemente nos hará el trabajo. Venga, vamos a colocar bloques así. Muy guay. Vale, si veis que esto se queda un poco feo pues podemos utilizar la herramienta esta para llenar terreno o lo que sea. Y dejar la cosa un poquito más en condiciones. Pues ya está todo hecho. Ahora sí. Small fuel tank. Vale, lo colocamos aquí a ver. Y lo vamos a poner en nuestra base. Vale, que ya es un poquito más ancha, ¿no? Ya no es tan estrechilla que antes no cabía nada. Ahora ponemos simplemente esto donde nos dé la gana. Pues por ejemplo, aquí. Vale, y esto evidentemente habría que echarle algo de combustible. Vale. Pues se enciende cuando le echamos combustible. Y si pulsamos la Y en el generador se pone a funcionar. ¿Vale? De todas formas aquí no hay nada que alimentar ahora mismo. Así que vamos a hacer el constructor grande. El constructor grande es un buen trato, ¿eh? Un buen pedazo de hardware, ¿verdad? Necesitamos, como podéis ver, un montón de cosas. Vamos a empezar por computer. ¿Vale? Computer que necesitamos control device. Bla, bla, bla. Bueno, pues vamos a empezar a meter caña. Esto es un poco engorroso al principio, lo sé. Pero luego merece la pena. Y luego aquí ya estamos un medio ahoga este también. Así que vamos a poner aquí un par de bombonas más. Uy, he tirado una bombona sin querer que no la veo. Aquí está. Venga, a retirar. Ay, qué alivio. Perfecto. Vale, vamos a ver si tenemos suficiente para hacerlo todo. Que seguro que no. Seguro que me faltan algunos materiales. A ver. Ah, pues sí. Venga, ya estamos haciendo el constructor grande. Y tengo que deciros que acaba de salir a la venta el juego ahora a las 6 de la tarde. Cuesta 16,19 en Steam. ¿Vale? 16 euros con 19. Que lo sepáis. Pues ya. Ya está a la venta. Bueno chicos, yo sé que el vídeo es muy parecido al que subí primero. Pero ya habéis visto que han introducido algunos cambios en la construcción de la base y demás. Y tenía que hacerlo así. Como el juego es bastante denso. Pues nada. Vamos a tener que dejar el vídeo por aquí. Pero os prometo vídeo mañana mismo. ¿Vale? Mañana mismo vais a tener vídeo de este juego. Y vamos a intentar ya visitar la nave. La nave está que hay estrellada para coger loot. Y bueno, así veis un poquito también las armas de fuego. Cómo funciona. Vamos viendo un poquito todo el contenido. Que no es poco, ¿eh? Pues ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestros comentarios. Decidme lo que os parece. Y poco más. Como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, Peñita. Hasta luego. Bye. Chau.